Y nosotros nos concentramos este año en clase, por el contrario, en la época clásica. Es decir, más o menos desde el 700, tiempos de Esparta, 800 antes de Cristo, en el primer cuatrimestre digo. Abarcamos también Roma en sucesivas clases, hablamos del Hidraulis aquí, después también de los órganos medievales, aunque ya un poco más adelante. Esta es la misma, pero con más detalle. ¿Dedicamos una clase solo a la edad de oro de Grecia? Bueno, solo a ella no, abarcamos un poco más para que situaran los principales objetos, las primeras piezas musicales, el epitafio de 6 kilos, el texto anónimo contra el etos y todas esas cosas, las escasas evidencias directas de actividad musical que nos han llegado de ahí. Y esto era para, dedicamos una clase entera a estas cosas. En tiempos de Pericles pues ya había, pero no uno ni dos, centenares, miles de certámenes, y así durante un milenio hasta los tiempos de Constantino y poco más allá. De todo esto hay clases también, grabadas este año o el anterior, o en Alicante, y si tienen curiosidad en el canal se pueden cumplir. No hay más que teclear Odeones. Cuando busquen temas sobre las cosas que hacemos, conviene ponerlas en plural, porque ya nos dimos cuenta. Si tú pones origen del canto, bueno, ahí sale de todo. Grupos modernos, grupos folclóricos, mientras que si pones orígenes, entonces no. Pero con los Odeones pues pasa igual. Tú pones Odeón y te salen un montón de cines y un montón de teatros actuales, digo. Que se llaman Odeón, porque eso es lo que significa. De modo que nosotros pusimos Odeones. Los Odeones ya aprendieron lo que son. Son locales de concierto, con todas las letras, con todas las notas. Sería más propio decir. Donde no hay espectáculos dramáticos, ni tragedias, ni nada, sino actuaciones musicales. Y esa situación, lo mismo, duró mil años y abarcó todo el Mediterráneo. Todo esto ya se ilustró. Esto solamente es como una breve introducción. Con los instrumentos pasa igual. Hemos dedicado una clase al laúd. Al laúd antiguo. Es decir, mesopotámico y egipcio. Otra al laúd griego. Todo eso está ya en Youtube. Griego y romano. Y con las gaitas y tubos polifónicos, o multifónicos, como se llama, hicimos lo mismo. Pues avanza un poquillo. Y esto igual. Grabamos ya en este turno, precisamente, la clase dedicada a órganos medievales. Es decir, de los cuales no nos ha llegado nada. Ni una representación, ni un tubo, ni nada. Salvo referencias literarias. Mientras que sí nos han llegado hasta hoy fragmentos de algunos órganos, que ya los vieron. Dos pequeños portativos en Pompeya. Además salieron en el examen. Casi todas las cosas que estoy citando salieron. Dos portativos en Pompeya. Y también un hidraulis en aquincum. Otro en aventicum. El loquincum era un neumático, perdón. Otro en aquincum, que les mostré una pieza de la carga de registros. Con seis hileras. Bueno, una pieza, vamos, una pieza de metal, hecha en serie, con molde. Claro, un mecanismo complejo. Pero, en cambio, pese a que tenemos algunos restos de cuatro ejemplares de órganos grecorromanos, en cambio, desde aquí hasta el siglo XI, XII, pues no hay prácticamente, no hay representaciones, ni siquiera restos de órganos. Pero sí había referencias literarias, hasta un total de casi 20, que ya las grabamos en este mismo turno y pronto estarán también. Es decir, dimos un repaso a la Edad Antigua, que incluye la Edad Media, por supuesto, y solamente voy a mostrar cinco para recordar lo que ya hemos visto en la última parte del programa. Y empezamos en un momento con lo que es propiamente la segunda mitad del curso, la Edad Moderna. Yo ya sé que un curso de estética de la música occidental, bueno, para algunos debería empezar en 1700 y concentrarse, para otros debería empezar en 1800, para otros en 1500. Pero yo he preferido hacer un curso de estética musical, pero general, y en un cierto momento derivar a Occidente, que fue, pues en el momento que entramos en Grecia ya estábamos en Occidente. Según algunos, Occidente solo se basa en la historia cristiana. Yo es una opinión que no comparto, y muchos otros tampoco. La herencia de Occidente son las dos cosas, dos mil años de cristianismo, y al menos mil antes de lo que llamaban paganismo, pero ese no es el caso. El caso no son las creencias que en el mundo antiguo eran no exactamente libres, pero sí un poco diferentes, sino los logros o las cosas que cada época puede aportar a este tema. Evidentemente, los neandertales y los sapiens antiguos, pues a la estética podían aportar poco, salvo sus propios juicios y las huellas que nos han llegado. Pero los griegos sí, de hecho, como veremos hoy también, y ya lo he dicho en otras ocasiones, prácticamente, no todas, pero más del 90% de las disciplinas actuales, tanto en ciencia como en arte, siguen basándose en los modelos griegos, como hizo Roma, y creo que es el 90% también del léxico técnico de todas las disciplinas occidentales, y las incluyo todas ahora, pues todos los palabras técnicos que usamos aquí, desde armonía hasta diatonía, intervalo, cualquier cosa, y los físicos igual, y los médicos igual, y el derecho igual, y así con todo, siguen teniendo raíces griegas. Cuando en la ciencia actual, actual y desde los últimos cinco siglos, desde los renacentistas, hay que acuñar una nueva palabra, para cualquier cosa nueva, se toman raíces griegas. Pues vamos a ver este pequeño intermedio, que ya lo hemos visto, además está muy reciente, y ya está. Esta es la misma, solo que han desaparecido las citas. Esta clase ya la vieron ustedes, la de los órganos, y estará pronto en la red. En la Edad Media, el principal fenómeno estético a la caída de Roma, cuando empieza la Edad Media, digamos así en el siglo V, es la condenación de las artes. La condenación significa que las artes libres, o por encargo, como hemos aprendido en el barroco, como se practicaron en la Grecia y en Roma clásica, o como las practicamos hoy, es decir, que yo escribo lo que quiero porque quiero, o porque alguien me lo encarga, eso quedó proscrito, prohibido, y de hecho los instrumentos musicales y los registros de casi todo tipo, cuando digo registros me refiero a imágenes, dibujos, cosas. Los instrumentos musicales, casi por completo, hay alguna excepción, ya mostramos aquí flautas triples también, del siglo VII y del siglo IX, pero desaparecen de los registros y todos estos dibujillos y miniaturas que a veces ven de los códices medievales, son todos de después del milenio, después de los tiempos de Guido. Todos, prácticamente todos. Hay algunos del siglo IX, algún códice inglés, salterio, se llaman, son libros de salmos, pero casi, por ejemplo, todas estas son posteriores al 1100. Aquí vemos animales que tocan algunos instrumentos curiosos, por ejemplo, gaitas, es decir, desaparecen porque en Roma había, ya las enseñamos, ya hemos citado las fuentes, y parece que no había tocado la gaita hasta 700 años después, pero la gaita reaparece con la misma forma y el mismo diseño. Bueno, evidentemente, el instrumento no se ha esfumado, ni los intérpretes tampoco. Lo que han desaparecido, por incendios o por lo que fuere, o por falta de copistas o por la razón que fuera, son los registros, pero no los instrumentos. Esta sí, esta es un poco posterior, no es de 1100, esta es un poco más adelante, 1400, por eso tiene más detalle. Bueno, esto no son quimeras, obviamente, son animales que traen instrumentos, aunque aquí hay tres gaitas, una, dos y tres, esta es más moderna, y aquí hay un jabalí que está tocando un pequeño portativo, no es un hidraulis, un hidraulis ya lo han entendido, tiene cubetas de agua, eso no se puede mover, es un instrumento estático. Pero hay otros pequeños instrumentos, de los cuales ya... Nerón, es que el comentario de su etonio, que habla de lo que quería hacer Nerón, no precisa qué tipo de órgano será, pero probablemente eran portativos, los mismos que vivimos aquí. Estos no son, digo, estos no son quimeras, pero, ah, creía que las había puesto, pero otras sí, y ya está, esto ya lo hemos aclarado, hay un vacío ahí de siete siglos en los registros, en las fuentes, pero no en la práctica. Y estas dos resumen lo que ya saben, este es el lema de San Agustín, uno de San Agustín y de muchos durante la Edad Media, esto remite al concepto antiguo, al concepto antiguo de la Edad Antigua, de música. ¿Qué es música? Todos los ciclos ordenados de la naturaleza, eso decía la respuesta correcta en el examen. Es decir, no solo las cosas que vibran y producen sonidos con altura, sino cualquier ciclo, las estaciones, las migraciones de los pájaros, las revoluciones del Sol, las estrellas, que año tras año vuelven a ocupar sus posiciones, los cometas, que vuelven cada tres años o cada trescientos, todo lo que es cíclico y se repite, todo eso es música. Bueno, había los dos significados, el otro también existía, un significado amplio y un significado restringido como lo usamos. Esta solo está aquí para recordar eso, una de las máximas que rigieron durante toda la Edad Media, este de aquí no son medievales, este es el profesor de Leonardo da Vinci, se llama Fraluca Pacioli, es un, vive en 1400, fue su instructor, y como ven, está dibujando eso, es que no, esta no la puedo ampliar más y no la tengo, pero si teclean Fraluca Pacioli, escrito Pacioli, con C, con una sola C, rápidamente aparece en Google. Pero esto que cuelga aquí del aire, que parece una especie de objeto extraño, de los extraterrestres, es un gran sólido pitagórico, con muchos lados cristalino, por aquello de las proporciones, así empezamos el curso. La estética no es una cuestión de cantidades, sino de proporciones, lo cual no significa que todo el mundo tiene que ir a las mismas proporciones para nada. Ya lo aclaramos, todos vemos igual, probablemente desde el Neandertal, e incluso antes, quiero decir, igual, pues siete bandas de color en el arco iris, aunque sabemos que no, que hay muchísimos colores, y escuchar de octava a octava, mayormente siete o doce notas, pero todo el que sea músico, cuando estamos aquí, sabe que no hay doce notas, hay doce notas en la escala, pero sonidos, ¿cuántos hay? Pues todos los que quieras, claro. Es decir, la percepción es universal, y trasciende el tiempo, y no podemos afirmar que las especies, pero dentro de una misma especie, como se ha de decir, igual vemos hoy, que hace cinco mil años, que hace treinta mil, no hay otra, igual oímos hoy, que hace cinco mil, que hace treinta mil, es que no hay otra, ahora después, eso sí es cultural, cada pueblo, cada región, o cada grupo humano, puede elegir, y eso ya es un acto estético, es decir, porque como pollo, pero no como lagarto, o porque uso semitonos y tonos, y no uso otras fracciones de tonos, en cambio griegos y otros pueblos, sí que las usaron, hoy también, los árabes y los hindús, usan fracciones menos que el semitono, en su música, y ya está, esta de aquí, solamente por los modos gregorianos, que aquí no los hemos visto en detalle, es un tema más propio de musicología, o otras asignaturas, pero sí hablamos de cómo se componía, en el gregoriano, y cómo se consideraban a sí mismos, estos monjes que compusieron durante siglos, melodías eclesiásticas, para el culto cristiano, que de eso sí han llegado, no muchas cosas, pero sí que hay registros, de lo que no hay registros, es de la música, que no es la del culto, ese es el problema en occidente, desde la, en música, claro, bueno, y en otras cosas también, desde la caída de Roma, hasta más o menos, 1100, o algo así, tiempo de las cantigas, de Alfonso X el Sabio, etc. Aquí no se ilustra nada más, esto sí, es un gran pantocrator, creo que lo vamos a ver mejor en un momento, a ver, sí, ahora lo veremos mejor, aquí es por la armonía de las esferas, que también han aprendido ya lo que es, no es exactamente música, ahora sí que nos estamos, esto, se limita solamente al movimiento de los astros, y a un presunto sonido, que según algunos, emitía cada uno de los siete planetas conocidos, y que según Aristóteles era, que eso era una patraña, bueno, ha coincidido que aquí hay siete, y si no había siete, pues cinco que veíamos, no hubo seis, la luna y el sol, y ahora hay siete, pero en el mundo de Al, por ejemplo, pues no sabemos cuántas, cuántas lunas puede haber, cuántos soles, cuántos planetas, esto es una, aquí ha coincidido, que no hay siete, hay, quiero decir, no hay cinco, hay cinco, después está Plutón, Urano, Neptuno, planetas que los antiguos no podían ver, porque a simple vista, no se ve, y todos estos cálculos y cábalas, ya hablamos, cuando entramos en Grecia, que si el siete, que si el cinco, que si el doce, pero retomaremos algo más, y esta creo que también fue de las últimas que vimos, en la Edad Media, como, como era el universo, durante toda la Edad Media, oye, hasta los tiempos de Copérnico, que casi le cuesta también, la cabeza, a Galileo, que ya son los tiempos del Renacimiento, por donde vamos a empezar, intentaba reflejar esta idea medieval, también, ese asunto de la música de las esferas, es decir, hay siete objetos que se mueven en el cielo, y se tienen que mover sobre algo, si no, no volvería, sobre una especie de vía o carril, y la explicación, o modelo, era que había siete esferas de cristal, y eran de cristal, precisamente, porque si no fueran de cristal, no podríamos ver, el siguiente planeta, y la última de todas esas esferas, era la cúpula celeste, esa era opaca, pero, tenía unos agujeritos pequeños, por los cuales se filtraba la luz del creador, y eso eran las estrellas, quiero decir, esto se decía, ya lo saben, durante toda la Edad Media, incluso durante parte del Renacimiento, una frase habitual, los antiguos, eran mejores en todo, yo he intentado enseñar este año, aquí, y en la red, que en casi todo, porque, en efecto, parece que eran mejores en todo, pero en música eran unos simples, por lo que nos están contando, sin intención de faltar, quiero decir, desde el siglo I y II a.C., en Alejandría, donde el reloj famoso, y el hidraulis, ya se enseñaba, que la tierra era redonda, que daba vueltas alrededor del sol, y otras cosas parecidas, y había cultos incluso, que representaban estas cosas, esto se enseñó en Alejandría, durante varios siglos, mientras que, más o menos, desde el 300, bueno, en tiempos de Hipatia, se seguía enseñando igual, claro, eso es el 400, mientras que en adelante, y hasta Copérnico y Galileo, que ya saben la anécdota, ¿no?, Alcursi 9 dijo, parece que lo dijo con la boca pequeña, pues la tierra volvió a ser plana, los barcos se caían por algún punto, más allá de Cullera, bueno, más allá de las columnas de Hércules, nadie sabía dónde estaba, y con esos mimbres, llegamos a la edad moderna. Esta es la de antes, para mostrar cómo el cristianismo medieval, siguió imbuido, de misticismo numérico, o pitagórico, o del de los antiguos, lo mismo pasó en música, puedes prohibir muchas cosas, pero si suprimes la longitud, o sea, la ratio de las cuerdas, ¿qué música vas a hacer? Que, no sé si lo dije durante el curso, el gregoriano y la música medieval, religiosa, que es lo que nos ha llegado, pues algunos dicen que es aburrida, no es mi opinión, es otro tipo de componer la música, y por eso suena como suena, pero al fin y al cabo, son tonos y semitonos, es decir, es diatonía, lo mismo que todo el mundo hoy. Digo lo del misticismo numérico, por lo siguiente, aquí no hay 12 ángeles músicos, pero hay 24, hay 12 a cada lado, la mística del número, o de la proporción, o de esas constantes naturales, que aparecían por doquier, el 4, el 5, el 7, el 12, y sus múltiplos, pues, sigue presente, lo del Gregoriano, creo que lo aclaramos, no lo puedo recordar tampoco, visto a vuelo de pájaro, claro, abarcando varios siglos, viene a ser algo así, con una especie de experimentación melódica, sobre todos los tipos posibles, pero según ciertas reglas, que no permitían, pues, ciertos saltos, o ciertas cosas, es decir, que la afirmación del Gregoriano, es aburrido, y otras similares, que se oyen a veces entre músicos, lo único que denota, es que el que lo está diciendo, no tiene ni idea de Gregoriano, ni de nada, es decir, el Gregoriano suena diferente, porque tiene que sonar, no es una composición libre, ya lo aclaramos aquí, pero eso no le quita ningún mérito, es un objeto musical, está encuadrado en un tiempo, en un lugar, y en unas condiciones históricas y culturales, y así hay que contemplar, si todos pintáramos como Miguel Ángel, pues evidentemente no habría tiendas de pintores, ni nada, tendría que ir a todas. Aquí tenemos otra, bueno, los instrumentos no hace falta que me pare, ahora, porque ya los hemos visto en otras, aquí hay un pequeño portativo, sinfonías, ahora veremos algunos, salterios, etcétera, y este es otro, donde se ven, ahora veremos algún sacabuche más, se ve una trompeta natural, pero los dos son ya de 1200 en adelante, esto no es, es edad media, pero muy próxima a lo que llamamos gótico, aquí igual, se ilustran algunos, ya hay violas de brazo, ya hay grandes laudes con muchas cuerdas, pero donde faltan las fuentes es en los siete siglos anteriores. Bien, pues, era solamente una pequeña introducción, y ya hay grandes laudes con muchas cuerdas,